Al hilo precisamente del tema Neymar, lógicamente tengo que recoger el tuit de Ramón Álvarez de Mon, que no es un tuit suyo, sino que viene de un vídeo que él sacó ayer, precisamente me parece que fue al respecto del tema de Casemiro, en el que comentaba precisamente que si el Real Madrid ficha algo, será potente. Claro, al decir potente, todo el mundo se vino arriba y pensó, hostia, pues el Madrid está pensando en algún jugador de buenas características, entiendo que tiene que ser tipo delantero o algo parecido, ya sabéis que Kortegam también se pronunciaba un poco en el mismo sentido, diciendo que el Real Madrid no va a fichar otro centrocampista, a pesar de que saliera ayer el nombre de Pierre-Emil Holtzburg, me parece que es, del Tottenham, yo sinceramente creo que sería un gasto de dinero absurdo. Pero en cualquier caso, si el Madrid se anima, pues oye, al final, mirad, Neymar está por ahí en el mercado, luego tiene también, por ejemplo, a Guiri, a mí, ya sabes que ya como Jacob Ellis me ha estado diciendo todo el rato, lo ha comentado en los directos, que efectivamente, muy probablemente el Madrid y el Niza estén en negociaciones, así que, bueno, pues será cuestión de esperar y ver a ver qué ocurre con todo esto, pero vamos, que tiene buena pinta y ojalá que así sea, que sea un delantero potente, que sea alguien que realmente pueda marcar la diferencia, que sea un buen reemplazo de Benzema en el caso de que le necesitemos y si al final sucede y surge, oye, pues yo encantado porque al final el madridismo lo que quiere ver obviamente es un fichaje y un poquito de movimiento a nivel de entradas en el equipo blanco. Ya los hemos visto con Chouamé y Rudiger, pero lógicamente el madridismo, yo lo sé, que estáis ahí esperando que os sorprendan con un buen delantero, con un buen nombre y con un buen mercado de fichajes. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa.